Bueno, dos puntos importantísimos con los que contábamos para tener cierta tranquilidad en lo que es la Liga Sobal. Hoy no podíamos fallar ante Valladolid, nos ha representado un Valladolid con mucho más bagaje que nosotros y bueno, lo que podía presajear un partido, entre comillas, relativamente cómodo, los entrenadores siempre decimos que esos partidos nos dan mucho más miedo porque el equipo rival no tiene absolutamente nada que perder. Ellos han jugado yo creo que muy bien con todas sus bazas, nosotros quizás nos ha faltado esa mordiente, esa intensidad en ciertos momentos y concentración en algún momento de partido que nos ha hecho no estar fino, no estar cómodos en la pista y que Valladolid tuviera yo creo que muchas fases, sobre todo la segunda parte del control del partido. Afortunadamente el equipo ha reaccionado, ha visto las orejas al lobo, nos hemos puesto mucho más serios en defensa, hemos tenido un poco más de paciencia en ataque y finalmente hemos tenido una victoria yo creo que más holgada de lo que ha sido el partido. Pero bueno, en definitiva era sacar los dos puntos, no fallar para tener tranquilos a Sobal y y bueno, impechar ahora en el próximo partido, a ver, tan ilusionante el debut y encima en una pista tan complicada pero tan bonita como la de Fesla.